¡Eh! ¿Qué haces, che? ¿Qué puedo hacer por vos esta vez? Hay un candidato político causando problemas en la tierra para alguno de mis asociados. Está tratando de avisarle a la gente sobre el calentamiento global. ¿Y el problema? Bueno, que sería malo para los negocios. Y los malos negocios me hacen sentir tan solo. Ok, sí, tiene sentido. ¿Y ya sabes qué es lo que pasa cuando me siento solito, Blitzy? ¡Oh, la puta que me parió! Cuando me siento solito me da hambre. Y cuando me da hambre se me antoja tragarme esa poronga roja que tenés ahí y rebajarlo con tu huasca, darte vuelta y darte bien duro por el culo hasta que me empieces a gritarlo para, boludo, ¡sácala! ¡Sácala que me estoy cagando la concha de tu madre! Tomá, furra, escúchame. ¿Conoces el puente que está acá a dos cuadras? Sí. ¡Carcalo desde ahí!